Bienvenidos al ciclo de entrevistas para todo Jujuy. Hoy nos acompaña Soledad Huespe, kinesióloga. Con ella vamos a hablar sobre la postura en el trabajo. ¿Cuál es la importancia de esto y cuáles son los problemas que genera? Soledad, gracias por venir. Muchas gracias a vos por invitarme. Una obra social receptó este tema, te hizo dar una charla. Evidentemente para ello es de fundamental importancia porque le debe generar problemas en el futuro. ¿Cuál es la importancia de una buena postura en el trabajo? Bueno, la importancia está en que cuando nosotros estamos en un tiempo extenso, en una determinada postura para poder realizar una acción, ya sea en una oficina, en una cirugía, el mismo kinesiólogo, fisioterapeuta, esta postura extensa, que se permanece en un tiempo determinado, genera después con el tiempo contracturas, dolores y figideces que después se van manifestando en la persona. Lo que más complica que son por ahí la postura de acuerdo al escritorio, las computadoras, ¿qué es lo que genera más complicación? Lo que pasa es que por ahí habría que concientizar un poco el tema del mobiliario que se utiliza para el trabajo. El mobiliario no solo tiene que estar en una determinada altura, respetando los ángulos de los brazos, de las piernas, que tienen que estar frente a los ojos, hay todos unos lineamientos que se tendrían que tener en cuenta para prevenir problemas de postura o dolores, que pueden ser cefaleas, migrañas, dolores de dorsalgia, lumbalgia, todo eso se van presentando por una mala postura frente al mobiliario, en el caso de la computadora o simplemente con el mal uso que se le hace al celular. ¿Cuál es el mal? El celular hoy debe ser un trastorno porque está todo el día con la cabeza. Lo que pasa es que estamos todo el tiempo con el uso del celular, estamos todo el tiempo en una postura de flexión. Cuando uno tiene una postura de flexión mucho tiempo, genera una comprensión en la articulación que después no hay persona que resista al malestar al hacer comprensión en la zona donde no tiene que haber, se producen estas como... Que son contracturas... Esas comprensiones después a la larga terminan generando patologías articulares, que puede ser una hernia de disco, pueden ser... Se complican muchísimo porque no es solo el tema de la columna, también entra en juego la parte visceral, entra en juego las manos, las piernas, la parte circulatoria, todo, es como un combo completo. Entonces, es como que la idea es prevenir, promocionar la prevención para no llegar a esa instancia del dolor. ¿Para qué esperar que le duela mucho? Encima, hoy en día, culturalmente se hace eso, le duele algo y se toma un ibuprofeno. Y resulta que con eso, en el tiempo, después genera un malestar en el estómago. Por ejemplo, en una lumbalgia pasa... Yo tengo hoy una lumbalgia. Dentro de dos semanas tengo una cefalea. Dentro de tres semanas vuelvo a tener un síntoma en la mano. Todo eso tiene que ver con la misma causa del problema. No es que es una cosa aparte de la otra. Porque el cuerpo es un todo. Está todo conectado con todo. Desde lo circulatorio, desde lo muscular, desde lo emocional. Es todo un combo completo. Entonces, no podemos separar. Si el cuerpo ya no está avisando de que algo anda mal, recurramos a un profesional para que hagamos prácticas preventivas y no llegar a la instancia de que se genere un traumatismo y después entremos al quirófano. ¿La postura ideal cuál es? ¿La espalda recta? La postura ideal es tener un buen asiento en donde uno pueda apoyar bien la zona lumbar. La zona lumbar tiene que estar bien contenida con el respaldo de la silla. Las piernas tienen que estar en ángulo recto, a 90 grados, con un buen apoyo de pies. Y el elemento con el que se trabaja de frente tiene que estar a la altura de los ojos. Generalmente, los elementos tecnológicos no son tan prácticos como para ubicarlo a la vista. Entonces, hay que acomodarlos con libros, inclusive el mismo teléfono. Uno tiene que concientizar de poner el teléfono a una determinada altura para que la cabeza no esté flexionada. Cuando uno hace más flexión, agacha más la cabeza, más comprensión articular hay. Es conveniente también aconsejar levantarse cada tanto tiempo, caminar, qué es lo aconsejable. Hoy se está haciendo como toda una concientización en la promoción de las pausas activas que se hacen en las distintas empresas o en lugares donde uno trabaja, en la oficina o donde sea. Porque cada 20 minutos, uno o cada media hora, uno tendría que levantarse a dar una vuelta, a levantarse un vaso de agua o si hablan por teléfono, que aprovechen ese momento para hablar por teléfono y que caminen un rato y no se queden todo el tiempo en una misma postura. Lo ideal es ir variando la postura, cada media hora, 40 minutos, ir moviéndose. Me parece, hoy te convoca una obra social a dar una charla, pero también qué tema para las RT, ¿no? Para la seguridad del riesgo de trabajo, para las grandes empresas. Tal cual. Esto es lo que uno podría hacer mucho con esto de la prevención, porque el 50% de la población sufre con problemas de la columna por malos hábitos, ¿sí? Pero también estamos reduciendo así como un 25% del ausentismo laboral, ¿sí? Por estas cuestiones de malos hábitos posturales frente a un mobiliario, frente al elemento del trabajo, ya sea albañiles, mineros, todas estas cuestiones que tendrían que tener en cuenta cada empresa. ¿Y qué sufre más cuando no está a la altura, digamos, de tus ojos, tanto el teléfono como la computadora? ¿Qué sufre más, las cervicales? Las cervicales, sí, las cervicales, las dorsales. Lo que pasa es que la columna es como, es un todo, es una columna. Y si en principio las cervicales entran en el compromiso, pero si las cervicales se comprometen, después tenemos problemas en las lumbares. Es como un edificio, se mueve el piso de arriba, el piso de abajo ya está comprometido también, porque se mueve la base. Cuando empiezan los dolores, ¿qué es conveniente? Lo ideal sería hacer una... No automedicarse. No automedicarse, porque ¿qué pasa? Uno tapa el síntoma. Y la idea es buscar la causa del problema, porque uno cuando va tapando el síntoma con la medicación o con, por ahí, sí, uno tapa el síntoma con la medicación y a la larga, a la hora de tratar, ya es tarde, porque ya se generó el daño. Entonces, cuando hay un malestar, un dolor, recurrir a un profesional especialista para que los pueda orientar o guiar. También esto es un poco el enfoque que yo hago desde la terapia, es más bien este holístico, integral y apunto siempre a esto de la prevención y a tratar de solucionar el problema sin la medicación. Correcto. Sí, para que... Vos me nombrabas recién, no es solamente un problema postural de la gente que trabaja sentada, también la gente que trabaja parada, digamos. Claro, todos tenemos problemas posturales, porque, a ver, la estructura corporal está compuesta por músculos, por dos grandes músculos en realidad, los grupos de músculos que nos sirven para movernos y otro grupo de músculos que nos sirven para mantener la postura alquida. Son los músculos que trabajan ante la gravedad. Dos grupos que funcionan de diferente manera. ¿Sí? Y que... Entonces, ¿qué pasa? No solo... Por eso yo siempre recomiendo, no solo hay que trabajar los músculos del movimiento, porque uno dice, hagan trabajo, hagan actividad física, muévanse, que esto es saludable. Sí, eso es importante, pero también es muy importante el trabajo de la flexibilidad. Está porque, paradójicamente, los músculos de la postura son los que, a la larga, con el tiempo, son los que nos complican el cuerpo. Es decir, son los que nos generan las comprensiones articulares, los que nos generan las malas posturas, nos van haciendo disarmónica la postura, ¿sí? nos hacen perder la agilidad del movimiento, porque ya el músculo de la postura está comprimiendo tanto que uno no tiene esta comodidad adentro para poder moverse. Ahora, cuando la silla no es la adecuada, el mobiliario no es el adecuado, no hay postura que valga, ¿no? Y no hay postura que valga, porque en el sentido es que todo va a depender de la persona si es consciente o no. Uno puede tener una silla no muy adecuada, porque no es fácil encontrar el mobiliario adecuado. Generalmente, los mobiliarios no están adecuados para una postura ergonométrica. Lo hacen con alguna cuestión así, más bien de estética y no funcional para la postura. Entonces, pero va a depender de la persona si hace actividad física tres veces a la semana y una de esas tres veces a la semana hace una actividad de flexibilidad, ¿sí? Que puede ser yoga, que puede ser heperodinamia, que puede ser tai chi, stretching. Hay muchas actividades que ponen en juego esta cosa del ejercicio de estirar el músculo. Esto es lo que a la larga nos mantiene saludables, ¿sí? Es flexibles, porque al no ser flexibles perdemos mucho. Gracias por venir, Solía. Muchas gracias a vos por invitarme. Nosotros nos despedimos, Dios mediante a toda otra oportunidad que nos convoque las entrevistas para todo Jujuy. les escuchamos. Gracias. Suscríbete. Gracias por ver el video.